Un nuevo encuentro y aquí estoy dispuesta a hacer un estímulo cromático. Recuerden que el estímulo es una provocación para comenzar el cuadro donde no hay proyecto previo, donde lo hacemos no solamente para sacar el blanco de la tela que no intimida a nadie, por lo menos a mí no me intimida, sino justamente para provocar un caos. Y este caos lo vamos a hacer con acrílico, yo voy a trabajar con acrílico, con los colores primarios. Ustedes me van a decir, ¿cómo un primario si hay un magenta? Si yo pongo un rojo y lo quiero mezclar con el azul ultramar para hacer un violeta, no me va a salir un violeta como va a salir aquí. Entonces voy a hacer un estímulo aguado, de aguado. Vamos a empezar, yo comienzo, esto que tengo acá es alcohol. Voy a matar un poco de agua, ¿no? Con el alcohol voy a ir dejándolo muy aguado, es el principio de la acuarela en realidad. Después ustedes van a dar cuenta, el alcohol produce una texturita muy, muy, muy interesante. Esto también es alcohol. Azaroso, es muy azaroso lo que estoy haciendo. Voy a poner un magenta y lo voy a hacer así. Voy a ver si lo puedo sacar desde aquí, un poco lo voy a aguar desde acá para que no me quede tan pesado. Y voy a hacer, uh, que si eso es azaroso en serio. Que se vaya, que se vaya mezclando un poquito, que se vaya corriendo. Entonces, si ahí había alguien que no le habían quedado muy claros los colores secundarios, también puede pensar que no solamente desde el rojo puedo lograr un naranja que es secundario, sino también desde el magenta. Ahora voy a colocar el azul y lo voy a colocar de manera que no tan pesado. Voy a colocarlo medio mezclado ahí, ¿no? Mezclado un poco con la espátula, ¿no? Voy a mezclar un poquito con la espátula. ¿Y qué es lo que pasa? Hace un verde. El azul tramar al lado del magenta es lo que me va a permitir, si no tengo amarillo por ahí, ustedes se van a dar cuenta que va a lograr que aparezca el violeta. Ahí está apareciendo el violeta. ¿Ves ver? Ahí está apareciendo el violeta. Al moverlo, el color se va corriendo. Y eso hace que, bueno, se mezcle de otra manera. Pero lo puedo dejar también que se vaya mezclando solo. Yo agregué otro color. Agregue el turquesa. Porque me parecía que tenía la necesidad de colocarlo. Más allá de decir, porque no era una propuesta nada más que de usar los colores primarios. Acá tenemos el turquesa que al mezclarse con el amarillo dio otro verde distinto, ¿no? Dio otro verde más luminoso, distinto a este que es un verde más agrisado. Y acá el turquesa junto con el magenta también me da un violeta, pero un violeta diferente al que tiene, al que se puede conseguir con el azul ultramar y el magenta. Bueno, este es un estímulo cromático, como dijimos al comienzo, a través de la aguada. Es provisorio, significa ser provisorio, que sea provisorio, significa que yo lo puedo modificar, que no me voy a atar a nada. En el próximo encuentro yo voy a seguir trabajando sobre este estímulo. ¿Qué es lo que va a quedar? No lo sé. Es decir, yo genero la expectativa. Yo no sé qué es lo que voy a hacer a partir de esto. Lo único que sé es que tengo ya mi estímulo hecho. Entonces, la próxima seguimos trabajando en este estímulo de aguada. Esencialismo Pintura Contemporánea Taller de Heriberto Zorrilla y Elena Di Stefano Heriberto Zorrilla arroba hotmail.com www.esencialismo.com 011-4862-1065 Sonia Justo dicta en Córdoba el día sábado 9 de septiembre de 10 a 15 horas, un seminario en óleo y acrílicos. Técnica mixta, trabajo puntual para pintar ojos. Informes para inscripciones soniajusto.com.ar o info.soniajusto.com o vía redes sociales Facebook. Materiales incluidos. Y el arte hoy se vio completo. La verdad que sí. Y bueno, agradezco mucho a la gente que participa. Me gusta mucho ver a la gente que participa en esas over, en esas muestras. En todas las que se hagan, de una u otra manera, es importante que estén. Sirve para... para el artista le sirve quizá como currículum, ¿no es cierto? Y para nosotros, los que amamos el arte, es realmente... no sé cómo explicarlo. Es algo que nos supera. Es algo como estar en el paraíso, digo yo. Para los que amamos el arte, obviamente. Muchas gracias a todos los que han hecho arte hoy aquí en Fusión Crear. Y a ustedes que lo disfrutan todos los viernes. Así que nos vamos a volver a encontrar el próximo viernes con más artistas, más color, más arte, más pintura. Más, todo lo lindo. Las cosas lindas que nos hacen bien a la vida. Nos vemos el viernes próximo. Que tengan un hermosísimo fin de semana. Eso sí, fundamental, fundamental. Un beso enorme para todos. Nos vemos el viernes próximo. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño.